Jorge Villegas, nació en 1966, es cordobés y actualmente reside y trabaja en la Adopta. La Adopta, la ciudad de Las Campanas, la ciudad de Belgrano y talleres y tantos clubes. Latinoamericano también, porque aquí en este lugar se comenzó a realizar el Festival Latinoamericano de Teatro y también tuvo la participación de Jorge en su primera edición. Es un director dramaturgo, muy premiado, recibió entre otros premios el premio Mejor Director en el Festival Iberoamericano de Mar del Plata del 2007. Además representó a Córdoba en más de una edición de las fiestas nacionales del Instituto Nacional del Teatro, destacándose la participación en las de Salta en el 2015, en Mendoza en el 2017. Lleva adelante el grupo Zeppelin Teatro y también obtuvo en el 2017 el reconocimiento del premio Podestá por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación. Jorge Villegas, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Guada, qué alegría. ¿Cómo estás vos? Bueno, bárbaro. La verdad muy contenta de poder... Bueno, igualmente. Igualmente. Bueno, Jorge, para empezar, para arrancar, ¿cómo llegó el teatro? Empecemos por el principio. ¿Cómo llegó el teatro a tu vida? De algún modo vos lo dijiste. Digamos, a ver, primero, cuando yo comienzo a hacer teatro, es a partir de motivaciones, supongo que en la secundaria, que no había mucha formación artística, teníamos música nomás, pero supongo que una inquietud que llega a partir de la necesidad de hacer algo más lúdico con el cuerpo, aparte de las prácticas de deporte y eso. Estoy hablando de hace muchos años cuando yo era adolescente. Y recuerdo que me anoté en un taller en la Biblioteca Alberdi, acá, frente a la Plaza Ginú del Barco, en Alto Alberdi, yo vivía muy cerca de ahí, y un cartelito que había que decía, taller para jóvenes, y tal día, y fui. Estoy hablando del año 83-84, es decir, una década muy importante a nivel país, porque se dan una serie de sucesos, de los que Córdoba, por supuesto, participa, que es la Guerra de Malvinas, primero, que a mí me encuentran en la secundaria, con todo lo que implicó, como sociedad, comprender lo que nos estaba pasando, de pasar de esa euforia a la derrota, siendo un adolescente, sin, digamos, poder entender bien el masazo que había significado la guerra, socialmente, además, en el contexto veníamos de la dictadura militar, en una familia donde se evitó hablar de política, no porque no se hablara de política, sino, supongo que por una cuestión de protección de los hijos, que no anduviéramos hablando por ahí, se hablaba muy poco de política, y realmente fue sobre el final de la secundaria, cuando en algunas materias, como filosofía, ese tipo de materias, me acuerdo que había una que era estudio de la realidad social argentina, ERSA, que se habló de todo lo que estaba pasando, y había profes que podían contar la otra versión, de la guerra, de la dictadura, y si estabas poroso, de algún modo podías como comprender dónde estabas parado, ¿no? Y bueno, después vino el proceso de la recuperación de la democracia, y sin lugar a dudas, yo lo viví con mucha intensidad, estaba saliendo de la secundaria, y Córdoba participaba activamente, como una ciudad grande, con muchas manifestaciones, es decir, ese año 1983, yo empecé a ir a la calle por primera vez, es decir, empezaba a participar de esas marchas como adolescente, encolumnándome detrás de las consignas de aquel momento, ¿no? Que eran juicio y castigo, digamos, cantar se va a acabar la dictadura militar, no el pago del fondo monetario, eran como las consignas en las que nos encolumnábamos, los más jóvenes, detrás de los que empezaban a ganar la calle, me acuerdo que Paz, Pan y Trabajo era otra de las consignas de la CGT, y llega la democracia, y Córdoba participa de un modo muy activo, es decir, se produce un verdadero estallido social, es decir, aparece como de abajo, digamos, yo que había visto una Córdoba emprolijada, entre comillas, por los militares, ¿no? Donde no sucedía nada, a una Córdoba en la que sucedía de todo, de todo sucedía. Y volvían del exilio muchos artistas, empezamos a escuchar otra música, se había revalorizado el rock nacional, es decir, fue un momento maravilloso, era un momento realmente extraordinario. Y además, en ese contexto, digamos, es el que yo me anoto en ese taller de teatro, del que hablaba al comienzo. Y decía que en ese momento, entre los artistas que vuelven, está Carlos Jiménez, que es un director de teatro cordobés, que falleció ya, que se había exiliado en el año 69 con el grupo El Juglar, en Caracas, y había hecho un gran trayecto allá, tanto como director teatral como artista gestor, fundando el grupo Rajatabla. Y él propone al entonces gobernador Angelos hacer el Festival Latinoamericano de Teatro, Angelos compra la idea, digamos, y se pone en marcha ese festival, en ese contexto en el que yo estaba haciendo ese tallercito de teatro, que recuerdo hicimos una obra para fin de año sobre Malvinas, me acuerdo, ya tocamos ese tema con mucho respeto, pero éramos un grupo, un purrete de jóvenes. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de, yo tenía 16, 17, no había cumplido 18 años con él. Y sucedieron varias cosas también, en ese momento, había una, circulaban, a diferencia de ahora, muchas cosas en papel, todo sucedía en papel, el diario se leía en papel, no había e-book, así que todo estaba en papel. Y había muchas, pero de verdad, los kioscos, quizás los llegaste a ver, pero los kioscos de revistas eran algo impresionante, son muy distintos ahora. Para enterarse de algo había que ir a los lugares y estar, ya sea a las revistas, los diarios, recibir información por las cartas, de otro lado. Enterarse de la música, había que estar en la librería, había que estar en la disquería. ¿No es cierto? Absolutamente. Era necesario moverse mucho más, y no era tan fácil de acceder a esa información. Exacto. Había. Exacto, exacto. Y había una, había, por ejemplo, algunas revistas, había una particularmente que era la revista Humor, que fue una revista muy leída en ese momento, también para, también estaba, qué sé si yo era contemporánea, una revista cordobesa que era la Hortensia, que en mi casa se leía mucho, pero la revista Hortensia no tenía, era como una revista de humor, pero no tenía el lado que a mí me interesaba de la revista Humor, que era que tenía como una visión política, no porque Hortensia no lo tuviera, sino que era más explícita la revista Humor, me parece a mí, y era una revista donde había todo un segmento de rock, que a mí, que era la música que yo escuchaba y escucho, pero sobre todo en ese momento, ahora soy más escléctico, y en ese momento no. Y en uno de los números que compro, todo esto ya en el año 84, es decir, se venía al Festival Latinoamericano de Teatro, yo ya había dejado ese tallacito de teatro, me había inscrito en el seminario de teatro Sorril Iguá, había puesto una pata en el teatro, digamos, y leo una entrevista a Carlos Jiménez, y ahí, bueno, me caigo de culo, porque Carlos Jiménez era cordobés, cuenta absolutamente ahí todo su... Habla mucho del Teatro de Córdoba, la ECA del 60 y 70, su exilio, lo que sucedió con su carrera en Caracas, en qué iba a conseguir el Festival Latinoamericano de Teatro, y bueno, en ese festival, digamos, que sucede en octubre del 1984, yo creo que entro de lleno ya al teatro para siempre, porque me sucedieron muchas cosas, en ese momento, increíbles, es decir, yo me acuerdo que fui a un casting con una directora del Teatro de Nueva York, que se llamaba Ellen Stewart, que era la creadora del Grupo La Mama de Nueva York, quedo para hacer una obra en la que yo participo como indio 40, pero al mismo tiempo, hay muchas cosas muy sínicas en esa obra, que se llamó Los Últimos Días. Escuché sobre esa experiencia, ¿cómo fue eso? ¿Hacer de... con una directora muy particular? Sí, aparte se ensayó en la Casa Lidráulica, que fue un excentro clandestino de atención, concretamente donde fue ejecutado el comisario Alvareda, que ya fue, o sea, pasó, digamos, su caso, creo que en uno de los juicios que se hicieron acá en Córdoba. Y... te estoy hablando de muy pocos años que Hidráulica había dejado de ser un excentro clandestino de atención. Y estábamos ahí, y por supuesto que hicimos un recorrido, nos dijeron que fuéramos muy respetuosos con el espacio, es decir, de pronto yo estaba tocando, estaba palpando algo que un año antes, en el taller de la plaza, frente a la plaza Cremado del Barco, era solo una ilusión poder hacer teatro. Un año después, no solo yo estaba con actores de verdad, por decirlo de algún modo, porque yo hacía de Indio 40, pero de los caciques eran actores, eran todos actores que habían sido invitados, me acuerdo estaba Miguel Iriarte, Carlos Pla, y otros que yo no conozco, pero yo me acuerdo que hasta Yusakani participó de esa experiencia, el grupo peruano. La cuestión es que, a su vez, de estar en esa experiencia, lo que vi de teatro en el Festival Latinoamericano, además del clima social, eufórico que había, fue algo como muy deslumbrante, pude ver el rajatabla de Carlos Jiménez, con una versión extraordinaria de Macbeth, que yo recuerdo, por ejemplo, que había ido con María Eugenia, aquí era mi noviecita, de aquellos años, y nos quedamos toda la noche hablando de la obra. A mí no me volvió a suceder eso nunca más. O sea, me fascino con algo y estoy un rato, pero toda la noche estuvimos hablando de la obra, la recordábamos minuto a minuto, la impresión que eso nos había causado. Y luego, vi Actions de la Fuera del Baus, por ejemplo, que era un teatro absolutamente rupturista, porque era un teatro artodiano, es decir, un teatro de mucho con el público sin butacas y con los actores que pasaban corriendo alrededor de uno, con un teatro donde las metáforas visuales y la experiencia de lo vivo se acercaban mucho a los planteos de Antonín Artaud. Es decir, de pronto, yo estaba viviendo esa experiencia, y por último citaría el padre de Alberto Ure, que lo vi en el guete, que con una Cristina Banegas muy joven y que a mí me perturbó, porque era una, me costó hasta además media hora entender de qué iba, porque ya en el año 84 Alberto Ure hizo un montaje en el que los hombres hacían de mujeres pero vestidos de hombres y todas las mujeres hacían de hombres vestidas de mujeres. Entonces, a mí me costó mucho como joven poder entender todo lo que se estaba queriendo decir en el año 1984. Así que bueno, para terminar de contestar esa pregunta, yo creo que terminó el Festival de Teatro y yo ya había decidido ser un hombre de teatro. Iniciás entonces tu camino con el tema del seminario Yorili One, lo terminaste, ¿cómo fue esa experiencia, ese pasar por el seminario en aquel momento? Buenísimo, 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 porque qué sé yo, era estar en contacto con un grupo de personas que querían hacer lo mismo que uno en esta suerte de digamos sociedad hirviendo que Córdoba, ¿no? Después vamos a hablar de lo distinta que es esta Córdoba de ahora a esa que estaba con una evolución, estaban todavía calientes las calles que había caminado Agustín Tosco, es decir, Tosco había muerto en el año 75, te estoy hablando de que no se habían cumplido 10 años de la muerte de Tosco, es decir, había gente muy joven que hablaba de Tosco que lo había visto, gente que lo hizo grande, es decir, en ese paso por el seminario yo me vinculo con con mucha gente que tenía bandas de rock por ejemplo y yo circulaba por esos ámbitos por decirlo de alguno, ¿me entendés? andaba en ese tuve la suerte de haber hecho un seminario con Carlos Gandolfo de Buenos Aires que me abrió la cabeza, continué en Buenos Aires en ese momento un breve tiempo estudiando con él, pude ver lo que se llamaba la movida porteña, es decir, lo que era el club del clown, ahí era como que completaba la biblioteca de él querer seguir en este mambo, ¿no? poder, lo vi actor a Batato Barea, ponle, lo que es un actor absoluto, una especie de un partner de Uta Picheta, ¿no? una especie de barrilete cósmico, algo que atravesó la década del 90, el teatro argentino, Batato, este, bueno, y de algún modo yo me sentía profundamente identificado con esa forma de hacer teatro, yo quería ser muy genuino con mi experiencia, no quería tomar una obra de otro, quería y replicarla, quería como cruzar un texto con todo lo que yo iba viviendo y así es como junté un puñado de actores, la mayoría compañeros del seminario en ese momento, algunos hacen teatro hoy, Carlos Piñero, Laura Gallo, por ejemplo, que son pareja incluso hoy, tienen inges, yo en realidad no había leído todavía el libro de Alberto Ure, que a través de una nota de la revista Humor, Ure hace un artículo en el que él dice cómo se hace un director de teatro y en realidad yo hice lo que él dijo, un director de teatro simplemente junto a un grupo de actores y dice yo soy el director y chao, un médico no se hace así, ¿me entiendes? Un director de teatro puede empezar así, como un caradura total y yo creo que digamos, de algún modo sí lo era, pero al mismo tiempo era un joven que leía muchísimo que no hacía otra cosa que estar digamos, de algún modo poniendo en la mochila del hombre de teatro que iba a empezar a convertirme todos los días algo y me digamos a ver nuestra primera obra que fue Maldita de la Luna de la Cena fue el festival latinoamericano del 86 es decir, nosotros elegidos digamos que de algún modo fue como un inicio en muy poco tiempo yo ya estaba haciendo teatro y estaba muy cerca de toparme con un texto increíble que es el contrabajo el texto de Patrick Suskin y de tener la osadía teniendo 23 años 22 años de tocar la puerta de Ricardo Bertone un actor muy importante del teatro cordobés contemporáneo vivo felizmente y activo Ricardo ha estado como provincial del Instituto Nacional de Teatro hasta hace muy poquito tiempo y proponerle esa obra y que la acepte y muy poco tiempo pues ya estrenaría el contrabajo y yo ahí sentí que que bueno que era un hombre de teatro que lo ibas a hacer para siempre y bueno pasó mucho tiempo ya de eso y felizmente acá estamos hubo una obra que también por aquel momento este recogió muchas muchas críticas buenas positivas y con la particularidad que pude ver que se montó en una casa solamente para 22 espectadores estoy hablando de Sin Testigos exactamente pero fíjate que hay 15 años de diferencia entre la primera versión del contrabajo que hicimos con Ricardo en el 90 al estreno de Sin Testigos después puedo contar lo que hubo en el medio porque en el medio viajé en el medio tuve una sala de teatro en el medio hice una obra dentro de un río y viví muy intensamente y consolidé como un pensamiento sobre el teatro que en a ver en Sin Testigos se plasma de un modo digamos con la con la fuerza que tienen a veces las casualidades o las causalidades Mónica Nazar y Fernando Fernando Airaldos los dueños del teatro La Chacarita se van de gira y yo estaba dando un taller de teatro allí en La Chacarita que es un teatro maravilloso que está acá en Córdoba Capital y me piden si yo podía cuidar la casa esos 15 días que ellos se iban no recuerdo dónde se iban pero no es de a Bolivia entonces yo digo bueno sí como no me quedo a cuidar la casa la casa los gatos las plantas todo lo que implica el teatro La Chacarita La Chacarita tiene una galería muy hermosa es una casa de esas antigua con una galería la que dan las habitaciones con además varias características como que tiene salida a la calle pero tiene una puerta intermedia y tiene una habitación al fondo y varias puertas que dan habitaciones era realmente un teatro era lo más funcional para hacer una obra y bueno solo entraban 22 espectadores ahí ubicados estratégicamente yo propuse la idea primero para el teatro a ver si si había licencia como para hacerlo me dijeron que sí busqué los actores que eran Ricardo y Cristina y encontramos una obra que que es una obra de una autora rusa que se llama Sofía Prokofieva a la que nunca pude ver ni en fotos pero pero a través gestionamos la autorización y nos dio la autorización para ser sin testigos que es una un verdadero tour de force para dos actores y que pudimos digamos hacer dos años seguidos ahí no solo por los 22 espectadores que entraban sino también porque la obra circuló mucho de boca en boca era una obra digamos que hablaba mucho de digamos uno de los personajes el personaje de él es una revista universitario es una especie de investigador universitario muy trucho que vuelve a la casa de su ex mujer que es una profesora de educación media de música tienen un hijo en común tienen un hijo en común Daniel y y bueno y él entra sorpresivamente una noche y todo lo que transcurre en un tiempo real de una hora y media hasta que el hijo llega el personaje la obra termina cuando Daniel vuelve a la casa es una obra que nosotros nos permitió hablar del menemismo y de esa década en la que nos permitimos que lo más canalla de la sociedad lo que hubiera sucedido si Macri seguía cuatro años más que lo más canalla de la sociedad pudiera atravesar todos los poros del país es decir yo tengo como una imagen de la década del 90 desde el punto de vista político pantoso como seguramente lo tienen la mayoría y pude sobrevivir a esa década porque porque tuve mi sala de teatro que fue Cepelin Teatro porque monté con ese grupo de locos que fueron mis primeros alumnos que además eran los primeros alumnos que duraban dos años porque alumnos tiene cualquiera el tema es que te duren dos años lo digo cariñosamente pero poder hacer dos años o dos años y medio y poder plantearle a un grupo de diez personas que tenés ganas de hacer una obra con ellos que ellos se embalen e hicimos Historia del Fuego que fue esa obra que te decían un río en las sierras pero bueno para cerrar la pregunta tremenda experiencia trabajar con Ricardo por segunda vez y con Cristina Gómez Comini que son dos artistas extraordinarios de Córdoba y de Argentina bueno ya que me nombraste la sala hablemos de la sala como un espacio de experimentación un espacio de encuentro que tuvo lugar en esa década en los 90 sí duró cuatro años después sucedió que bueno pero por ejemplo tuvimos no había muchas salas en Córdoba el Instituto Nacional de Tato no existía estaban la Cochera y la Luna y las salas en realidad es como cuando uno se va de la casa de los padres y tiene su primer departamento así fue el CEP en el teatro yo me fui a un galponcito con la intención de dar clases tenía una piezucha al fondo ahí tiré mis petates y nada y ahí estaba era otra era otra además todo era era más sencillo obviamente que era más sencillo vivir después todo se ha complicado en el que todo es ahora hiper caro y era una Argentina en la que era más fácil a pesar del menemismo digamos del plan que tenía el menemismo era cierto que era más sencillo por eso la gente lo reeligió a Menem porque se liquidaba el país y como circulaba plata precisamente por eso bueno estábamos en el famoso DM2 y el consumo al palo y qué sé eso en ese contexto Cepelin Teatro fue re importante en mi vida digamos porque me permitió terminar de consolidar además dando clases ensayando un perfil de teatrista también autogestivo verdaderamente digamos en el sentido de yo sigo autogestionándome he trabajado con el Estado claro pero funcionó como sala de espectáculos o de nada no estuvo Ricardo Bartís la única vez que por ejemplo Ricardo Bartís vino a Córdoba con una obra fue a hacer peli teatro sí sí tengo muchas crónicas de la época sí sí Graciela Ferrari estrenó ahí repusimos creo que el contrabajo estrené Diario de un Loco con Fernando Berreta de Nicolai Gogol el grupo la paparrucha de Mónica Nazar Mónica Nazar estrenó una obra y sostuvo meses funciones en Zeppelin después vino la hiperinflación que sería también algo como para hablar había estado la hiperinflación con Alfonsín y viene una una inflación cordobesa que sucede cuando después de como 20 años de gobiernos ángelos tiene que dejar el poder irse por la puerta de atrás con una Córdoba fundida súper endeudada no había plata aparecieron esos por primera vez unos papelitos que creo que se llamaban Secor no sé si vos los llegaste a conocer los Secor bueno y entonces cerré la sala y fue una experiencia nada puse un paréntesis no fue definitivo ni mucho menos pero después empecé a digamos un tiempo después no sé cuánto tiempo pero supongo que dos años después decidí irme en tiempo a Europa que era una experiencia que quería hacer trabajé duro vendí y trabajé en el área tarjetas de crédito un banco para poder juntar una plata y era una de las posibilidades no no aquí en Córdoba en Córdoba trabajaste en un banco sí claro sí 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 me puse un saco y me puse a trabajar en un banco para pero en realidad era para poder superar el momento de haber cerrado la sala y todo lo que había implicado socialmente el el fracaso del angelosismo que nos había estresado los cordobeses que nos habíamos quedado muy endeudados como provincia sin obra pública pero super endeudados y este bueno y eso me permitió poder hacer qué sé yo como un como un cambio también ¿no? yo había tenido la posibilidad de estar fuera de Córdoba haciendo pequeñas etapas viviendo fuera como en Buenos Aires había estado en Sao Pablo Brasil que que un lugar que me fascinó eso fue antes de ser Pelín Teatro antes de montar la sala porque es una ciudad la que descubro también por gente que me cuenta de la ciudad y había como ah bueno los teatristas que venían a los festivales de teatro que venían de San Pablo me gustaban mucho recuerdo haber visto un par de obras creo que era Meutiu y Aguaretet una que me había fascinado de un grupo de San Pablo y otras más Alenda de Sopete que era Yu que era otra y lo Krugli vino también que era un director paulista y allá fui y luego bueno ya este plan era distinto porque era establecerme en una ciudad bastante extraordinaria como Barcelona estar un tiempo viviendo ahí y en realidad era eso y yo digamos no había ido con la idea de quedarme pero no porque no por un chauvinismo ¿no? chauvinismo creo que es eso que uno como una especie de patrioterismo de la cosa local ¿no? de los propios y exacto y que carece en realidad del fundamento el chauvinismo realmente es ignorancia y en este caso es que yo descubrí que en realidad a mí me interesaba muchísimo producir de donde sentía que era y de y que me hacía mucho muy feliz estar producir desde una desde una segunda ciudad no buscar necesariamente como estar excéntrico ¿no? es decir el hecho de siempre estuve convencido y sigo convencido de que no seas mejor teatrista porque se viva en Buenos Aires y no sos más que más porque de que un teatrista de Buenos Aires porque vivís en Madrid y no sos mejor que el que vive en Madrid porque vivís en Barcelona no hay una escalera obviamente obviamente y tampoco soy sonso porque conocí esas ciudades que la exigencia de producir en San Pacho no va a ser la misma que en San Pablo es decir una cosa es el juntarte a nivel amateo una vez por semana hacer teatro el sábado a la tarde como una cuestión absolutamente comunitaria que tiene un enorme valor enorme valor y otra cosa es estar propositalmente haciendo teatro en una urbe entonces con todos los riesgos que se corren y con todas las cuestiones estéticas que se cruzan en una ciudad que a lo mejor no son las mismas que cuando estás alejado de las metrópolis pero sucede que una ciudad como Córdoba por ejemplo con sus dos millones de habitantes igual que Rosario igual que Mendoza son ciudades muy grandes que tienen como su propio discurso tiene su propio discurso estético su circulación de salas su digamos como que tiene su comunidad artística y que para mí es grande y bueno digamos a ver también hay una ventaja de poder hacer teatro en Córdoba por ejemplo y no en otro lado que descubrí en Buenos Aires y en Barcelona clarísimamente donde el discurso de lo actual que está como puesto por los periodistas de moda por los los cánones que ponen cuatro o cinco en definitiva ¿me entendés? y que después para pertenecer a esa élite tenés que hacer lo que dice el canon y acá llegan más tarde las noticias no es que no estemos influidos pero llegan un poco más tarde y te puede permitir hacer otra cosa como seguramente llegan más tarde a San Pacho ¿me entendés? para poner el ejemplo recién y ese pequeño ese pequeño no sé ese pequeño delay ¿cómo? el delay ese delay ese delay que es breve es muy pequeño y cada vez más acortado por la por la brecha de lo digital pero ese delay como vos decís existe que te permite en ese tiempo en el que va a llegar a lo actual y se va a imponer para poder participar de determinadas experiencias hay que participar o hay que digamos estar con ese canon uno se puede permitir construir desde otro lugar y poder arrebatarle al canon un minuto de verdad ¿no? y poder ser verdadero en eso y a mí digamos eso es lo que me interesa de estar como excéntrico porque me puedo puedo trabajar sin la urgencia de lo actual y de la última de lo último de lo último que muchas veces es falso sí no sé si es lo actual exactamente la palabra porque cuando hablamos de actualidad a ver yo creo que tus trabajos sobre todo en un determinado momento con Zeppelin que tienen que ver con textos tuyos empiezan a tomar como la actualidad o los problemas actuales de una manera ¿no? que que son muy verdaderas no, no yo dije lo actual refiriéndome al grito de la moda por decir así está ¿me entendés? sí, sí nada podés zafar lo que dicen que es este novedoso yo de pronto por ejemplo hicimos el proyecto judiciales en el año 2007 y y era como crear un un proyecto de diálogo con lo actual para ir al tema de la pregunta que vos me antes antes por eso no se hizo con Zeppelin un proyecto en el que yo convoqué actores y tenía una una digamos a ver por un lado está el tema de cómo trabajar con la actualidad nos planteamos eso yo había decidido invitar un grupo de actores para hacer una serie de monólogos breves que se iban a ensayar 30 días y se iban a estrenar al día 31 y la obra se iba a escribir en fascículos es decir el actor solo recibía una hoja para ensayar el día 1 y el dramaturgo no tenía que tener ninguna ninguna otra cosa escrita esa era como parte del procedimiento y trabajábamos con por ejemplo el caso de Nora Dalmaso una obra que se llamó Parques y Paseos la actriz de la Victoria Centeno e íbamos siguiendo lo no era que replicábamos lo actual pero es decir parte de mi tarea era tomar lo 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 que se decía socialmente de Nora lo que decían los medios y yo tenía que hacer una escritura ficcional no citar nunca citábamos ni tomábamos palabras que tuvieran en los medios es decir eran como una construcción de fábulas contemporáneas utilizando de un modo agresivo el discurso social y todos los morbos que se construyen en torno a eso fíjate que la segunda parte de judiciales que lo hizo el actor era Franco Muñoz fue sobre un pibe que fue asesinado de un modo muy parecido como fue asesinado Báez no me acuerdo el nombre de Pila del chico que fue asesinado por los Rugbyers Fernando Báez sí Fernando Báez fue asesinado en el Cerro de las Rosas de Córdoba en el año 2006 un joven llamado Marcos Pedale sí no sé si te acuerdas sí claro bueno la cuestión es que bueno Marcos fue asesinado a la salida de un boliche tuvo un entredicho con un grupo de Rugbyers y lo mataron a patadas de un poco muy similar ya no hay ninguno de los chicos presos casi ninguno fue fue uno solo de los asesinos presos y estuvo estuvo preso pero no me parece que la justicia fue muy leve con el caso porque fue un crimen tan atroz como el de Fernando Báez que no tuvo la espectacularidad quizá porque fue en Córdoba no sé también está esto de lo excéntrico lo cierto es que tomamos el caso y empezamos a trabajar en Sassar el caso estaba latiendo estaba el juicio andando y había como cuestiones muy fuertes que sucedían recuerdo que me habló la madre de Marcos me llamó por teléfono cuando estábamos por estrenar para saber qué era lo que estábamos haciendo es decir yo sentía ahí que tenía una enorme responsabilidad pero ella me creyó absolutamente de que estábamos de su lado que no era una obra para todo lo contrario estábamos desnudando lo que se venía que era un caso de impunidad que si bien no lo fue porque uno de los asesinos fue preso los otros siete la hermana de Marcos se los encontraban los boliches a los asesinos de su hermano bueno en ese sentido digamos para volver a lo que vos decías de lo actual yo empecé como a construir una relación con lo actual que después derivó unos años después con vincular la historia y la actualidad en ese caso eran hechos teatrales hechos perdón sociales contemporáneos yo me acuerdo que me hizo una entrevista a Rebeca Bortoleto que es una periodista muy mediática de Córdoba y me acusó de oportunista es decir no poder entender como que yo lo que hace en teatro tienen que hacer obras viejas ¿me entiendes? ¿cómo? clásicos o ponerle no meterse con los temas serios porque está el tema de que el teatro no se puede meter seriamente con eso y yo creo que históricamente el teatro de Córdoba lo hizo lo hizo el libre teatro libre en el 70 lo hizo la chispa y yo me permití hacerlo y bueno después yo creo que empieza otro periodo cuando yo empiezo a trabajar y a escribir vuelvo a retomar mi trabajo con Cepelin Teatro pero estas obras la relación con la historia estas obras son escritas por vos estos proyectos son escritos por vos con un poco en el día a día con el trabajo de los actores de las actrices es así no ahí un poco el tema de la cultura teatral no no la dramaturgia por más que sean fascículos es algo que hago yo donde sea en un bar en mi casa pero no no es que hago improvisar a los actores y escribo sobre lo que improvisaron que es otra técnica no 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 en este caso yo me permito escribir digamos por supuesto que corrijo si tengo corregitos ese tipo de cosas claro y lo que hacen los actores cuando transforman el texto pueden modificar la dramaturgia obviamente que sí pero digamos que no es una dramaturgia clásica en el sentido de que a ver qué quiero decir con esto que el dramaturgo que escribe a la madrugada su obra y digamos que no tiene la mejor la urgencia de que se la vayan a estrenar yo generalmente escribí sobre la sobre la marcha es decir con con sabiendo quiénes son los actores es muy raro salvo una que otra obra que fue para concursos como maten a rosas o el errante también o este la que estoy ensayando ahora que es la noche como navío que son las tres fueron para el concurso y que bueno ahí no te queda otra pero si no yo escribo sobre caliente si voy escribiendo y corrigiendo a medida que transcurren los ensayos eso me parece a mí que mantiene es una dramaturgia con muy con mucho calor y además esa sensación de que los actores también muchas veces no van sabiendo todo de la obra también está como es como muy interesante como proceso tal cual claro que sí es meterse como un proceso realmente muy vivo muy vital que va que está ahí en marcha ¿no? que que interesante si hablabas de la historia recién y bueno hay hay un teatro sobre todo este el de los últimos años con obras tuyas con Ceperin Teatro que se mete ¿no? en una serie de obras que tienen a la historia vamos a decir como como protagonista desde una mirada que la pone en el presente que se mete ¿no? sin problemas con lo que sucede y una forma incluso que estaría bueno que lo que lo pudiéramos comentar una forma ¿no? de escribir esto de escribir en un presente cosas que ya pasaron me parecía también interesante al leer tus textos por ejemplo maten a rosas o uno encuentra ¿no? como como una manera así de contar algo que ya sucedió en el presente que me pareció muy rico para a la hora de poner eso en escena ¿no? en lo que el teatro me interesa pensar el teatro y el teatro histórico y el teatro político digamos siempre en presente porque en realidad el único tiempo de que podemos tener algo de conciencia en el que estamos viviendo ¿no? y vivirlo apasionadamente haciendo las necesarias reflexiones sobre los hechos que parecen importantes del pasado en este caso de la historia argentina a mí me permiten siempre digamos siguiendo también citando acá Juan Mayorga ¿no? un dramaturgo y pensador madrileño que tiene un trabajo hermoso que se llama el dramaturgo como historiador yo lo lo descubrí después el texto pero igual me 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 sigue provocando muchas reflexiones digo lo descubrí después de haber empezado el proyecto de trabajar con la historia ¿no? que ya ahí te cuento cuando arranca eso que es trabajar con el el pasado como una materia viva no como una materia muerta es decir cuando nosotros estudiamos historia en el colegio salvo excepciones que las hay generalmente el concepto de historia es un está aferrado al pasado y hay un dicho que es el pasado pisado ¿no? entonces el pasado es algo que pasó no vuelve más y si bien el hecho biológico sucedió vamos a poner por caso la entrevista de Guayaquil ¿no? que sucede entre Bolívar y San Martín si bien el hecho biológico sucedió pasó es decir es algo que está en la historia y está en la historia porque hay documentación de que pasó porque están las firmas de ambos en el mismo lugar porque hay cartas que certifican que sí se encontraron el hecho en sí político no necesariamente pasó y a mí me pareció cuando en la década del 2000 década de la primera década del siglo XX ya estamos la tercera cuando estaba vivo Chávez estaba Lula en Brasil Néstor Kirchner vivo Mujica en Uruguay Lugo en Paraguay Evo en Bolivia que había una una nueva conferencia de Guazaquil es decir que la la conferencia de Guazaquil no había concluido desde el punto de vista político ¿se entiende? o sea había concluido la inaugural de Bolívar y de San Martín entonces yo le comenté esta idea de trabajar con el pasado como una materia de posible de posible creación digamos crear con el pasado y se lo comenté a Rubén Gatino invitándolo a que se sume a hacer pelinteato este es el año 2006 tiene el 2005 2006 una obra que se estrena en el 2007 o 2008 estamos hablando de esa época si no importa la precisión pero yo me acuerdo que fue por el 2006 que empezamos a planificar el trabajo con Rubén y que yo empecé a escribirlo bien vida por medida exactamente exactamente y bueno Rubén se entusiasma con la idea y yo le digo mirá me parece que estaría bueno tomar dos personajes o sea tomar un personaje principal que va a ser una especie de San Martín pero un San Martín que en realidad va a intentar comunicarse con Bolívar invitándolo a un chat y hay que el protagonista de Manning Chat que es San Martín San Martín raro que es San Martín todo el tiempo está con una notebook escribiendo cosas y vos en el fondo ves la pantalla lo que él va haciendo en su con su teclado y todo el tiempo está intentando entrar al chat invitar al chat a a Bolívar y Bolívar nunca puede nunca puede entonces no le queda otra a este personaje que está ahí en escena que contarte cosas de su vida y te vas dando cuenta que es San Martín y mostrando una falsa foto que hay como un personaje enrarecido de la historia y a mí me parecía que era un modo interesante de poder abordar a San Martín desde un lugar muy desprejuiciado porque es un personaje que está lleno de prejuicios no él sino lo que los historiadores le han puesto sobre todo los historiadores más clásicos y en ese momento yo me di con las lecturas de Chumbita las revisiones de Piña de Pacho Adón el que creo que refrescaron muchísimo la historiografía argentina en este momento es más creíble la historia argentina porque incluso el hecho de que se ponga en duda que San Martín no era hijo de San Martín sino de Alvear de Carlos María de Alvear y de una india Rosa Guarún las leyendas a Perlona siempre hablaron de la de la madre de ese vástago que la familia San Martín se lleva a España con la promesa de llevarla a ella luego promesa que incumplen y sería entonces es decir le daría todo un sentido el San Martín mestizo a su idea de regreso inexplicada en la historia la historia argentina contada de Mitre tiene como un gran hueco ahí porque San Martín después de casi 25 años de campañas militares españolas vuelve a la Argentina vuelve a las provincias del Río de la Plata una Argentina naciente todo esto después de la revolución de Mayo y bueno todo esto tenía que ver entonces para para volver a Manichat o la historia del soldado afortunado que además este procedimiento Guada de poner desprejuiciadamente a San Martín tenía que ver con que a mí me parece que no se puede hacer teatro político solo pensando que el teatro es político por el eje temático es decir no es político porque hable de San Martín yo debo politizar debo politizar la forma ¿me entiendes? debo llevar la forma en la que voy los procedimientos con los que voy a hacer la obra también deben estar problematizados de ahí que a mí se me ocurre en ese momento cuando Rubén Gatino me dice que sí y empezamos a ensayar para estrenar como vos decías bien en el Medida por Medida de la Casa de Montevideo en el 2008 Manichat hacer una serie de obras que es ahí nace el ciclo Patrio Muerte que es el ciclo que vos decías son muchas obras la mayoría dirigidas por mí pero otras no Matena Rosa la dirigió Sergio Osés y creo que es una obra que a mí aparte me encantó me encantó me encantó me encantó lo que hizo Sergio El Errante forma parte también de Patrio Muerte y lo dirigió María Palacios y a mí me encantó lo que hizo es decir me digamos como dramaturgo y que fui a ver obras mías dirigidas por otros me han me han gustado muchísimo me han parecido digamos teatristas que encontraron pliegues que en la obra que yo no no hubiera encontrado y a lo mejor yo hubiera encontrado otros pero igual me fascinaron me parecen dos hermosas experiencias escénicas que me encantarían se pudieran dar más en el tiempo igual yo soy un dramaturgo que trabaja mucho sobre sus propios textos y entonces creo que bueno digamos no soy el dramaturgo prolífico que todo el tiempo está escribiendo y le sobran obras o sea a mí escribir una obra me lleva una bocha de tiempo y generalmente trato de significarla yo bien cuánto cuánto de ese tiempo que bueno tenés dedicado al teatro a la escritura a llevar a escena pero también tu tiempo como artista lo dedicás a gestionar y hay un ciclo que me interesa mucho que lo nombremos que es el ciclo escena y memoria y bueno cumplió hace poquito junto con el nuevo aniversario de la dictadura militar de la argentina cumplió una nueva edición y bueno me parece que también es un tiempo muy importante que vos como artista dedicás a gestionar en este caso el ciclo ¿no? sí bueno escena y memoria ya tiene 13 años digamos tiene 12 ediciones pero 13 años porque el año de la pandemia no el año pasado lo habíamos armado el ciclo solo que no lo pudimos hacer claro no puede acontecer pero lo habíamos absolutamente planificado escena y memoria es teatro poesía y derechos humanos en el centro clandestinos de detención y surge de un modo casi de idea natural porque en realidad yo desde hacía muchos años estuve cerca en mi paso por la universidad intentando estudiar en la facultad de artes en la escuela de arte de aquel momento cine conocí gente de militancia universitaria y me acerqué hace mucho tiempo ya de esto a las problemáticas de los derechos humanos que son muchas pero en ese momento me refiero a la desaparición de personas durante la dictadura y y entable una relación de amistad con Agustín Ditofino cuyo padre está desaparecido mano derecha Agustín Tosco con el Tomás también su hermano Agustín primero con Tomás primero con Tomás después Agustín y Emiliano Fecia que fue el director del espacio para la memoria de la perla hasta hace muy poco y y cuando se produce el ya estaba yo ya estaba haciendo este proyecto Patrio Muerte porque me acuerdo que estábamos haciendo Retrato de un Hombre Invisible que es una obra en la que estos dos amigos que yo te nombraba se involucraron muchísimo porque yo quería tomar el personaje de un guerrillero que fue Carlos Raimundo Moore Charlie Moore que que es un caso absolutamente extraordinario ya falleció Charlie en en Londres donde se exilió porque fue un guerrillero del ejército revolucionario del pueblo que era un hombre de acción un guerrillero muy zarpado se encargaba de ciertas actividades de la organización muy puntuales y muy digamos las más atrevidas digamos así a nivel militar de una organización guerrillera y obviamente había participado del copamiento de la fábrica de pólvora de Villa María fue secuestrado secuestraron los milicos y lo torturaron hasta quebrarlo y él después se puso a trabajar para desarmar la organización que él mismo prácticamente había creado es un caso extraordinario es un caso extraordinario y aún así aún así participó como testigo por su sum lo hizo desde Londres nunca más se animó a volver a Córdoba hicimos Retrato de un Hombre Invisible entonces tomando la figura es decir no era una obra que yo intentara hacer algo biográfico pero sí poder dar cuenta y también buscándole una forma procedimental en la que problematizara la forma de llevar escena a esa obra y cuando estábamos haciendo Retrato de un Hombre Invisible cuando estábamos ensayando se produce la llegada de Néstor Kirchner a Córdoba un 24 de marzo creo que fue el 24 de marzo del 2007 cuando él habla en La Perla y ahí dice que los juicios se vuelven todos a poner en vigor y que todos los ex centros clandestinos de detención del país iban a pasar a formar parte de los organismos iban a ser gestionados por entidades autárquicas que iban a depender de los organismos de derechos humanos así como nacen los entes autárquicos que rigen por ejemplo el Espacio para la Memoria de la Perla Campo de la Ribera el Archivo Provincial de la Memoria en Córdoba la ex ESMA en Capital Federal y otros que están diseminados por el país en ese momento sucede algo impresionante en mi vida que es que unos un tiempo antes creo que fue un muy poquito tiempo antes de la llegada de Néstor en ese momento en una reunión con estos amigos uno de ellos dice que había que ir a relevar la Perla para prepararla para la llegada de Néstor a ver si soy claro si yo estoy justo en el momento en el que alguien dice hay que ir a la Perla la Perla era un mito un mito en el lugar del terrorismo donde se había encarnado el terrorismo de Estado y todos sabíamos más o menos dónde quedaba pero de pronto un grupo de personas estaba comisionada a ir porque se iba a hacer como el prepaso claro ¿me entendés? a los organismos y yo formé parte de esa pequeña delegación de unas 10 personas que fuimos y bueno fue realmente una experiencia humana de las más impresionantes entrar a un ex centro del destino de atención que si bien había sido cuartel había sido un lugar de paracayita y había sido como muy dibujado todavía estaba la sala de tortura que está todavía ¿no? a la que accedimos fuimos con un un mapa porque había un policía en la puerta nosotros llegamos como con una autorización y pasamos y íbamos con un mapa que habían hecho los sobrevivientes y bueno recuerdo cuando entramos a la cuadra que es donde estuvo el padre de Agustín Agustín empezó a caminar por la cuadra un lugar lleno de palomas muy alejado de lo que es ahora que sigue siendo un lugar del horror pero es un lugar donde está más habitable es decir así porque hay personas que trabajan y que lo hacen de algún modo confortable y visitable te hablo de un lugar lleno de palomas y un verdadero palomar era un lugar muy violento y Agustín caminó y se tiró en un momento dado en la cuadra en el lugar donde por los pasos que un sobreviviente le había dicho su padre dormía su padre que está desaparecido bueno a la salida de la perla a la salida tuvimos dos horas tres horas y teníamos que irnos Emiliano que termina siendo el director tenía un manojo de llaves él iba marcando las llaves porque después se venía la visita oficial a la que yo ya no fui y después venía Néstor todo esto en el mes previo a la llegada de Kirchner a la perla o sea febrero marzo del 2007 en ese momento estábamos con el retrato de un hombre invisible ensayando y yo además recibo el llamado de una teatrista de Rosario no me acuerdo si de Claudia Piccinini creo que de Claudia Piccinini para invitarme a mí y a lo que yo estuviera creando si tenía algo vinculado a se había enterado de Manichat quería saber si podíamos llevar al festival de las abuelas al teatro por la entera Rosario alguna obra entonces yo digo bueno es justo porque tenemos retrato de un hombre invisible estamos por estrenarla y ahí cuando tomé contacto con el festival del teatro por la identidad Rosario con la Cristina Carosa con la Romina Bocini con la Claudia Piccinini ahí volví con la idea de transmitir digamos la idea de hacer una experiencia que fuera por ese orden digamos fuera por ese lado pero yo tenía la idea de que fuesen el centro clandestino de detención en el cambio el festival del teatro por la identidad Rosario se hace en el teatro de la comedia sí, sí, sí bueno en general el teatro por la identidad como movimiento nacional vamos a decir que hay en distintas localidades y lugares del país teatro por la identidad en Córdoba también hubo un grupo que era teatro por la identidad pero eran distintos lugares teatros la casona municipal me acuerdo una vez de haber ido también acá en la ciudad como distintas locaciones que no necesariamente tenían que ver con lugares que habían sido bueno centros de detención y la idea Guada de que fueran estos centros clandestinos no solo era por la cercanía que yo tenía con estos amigos que éramos adláteres de militancia sino además porque era un modo de producir una nueva discusión que era cuán válido es llevar una obra de teatro y qué valor tiene llevar una obra de teatro a un excentro clandestino si la espectacularización no tiene algo de incómodo con la memoria no tiene y a mí me parecía que esa discusión había que darla y salvarla porque en realidad escena y memoria y todas las obras que invitamos que es un festival que se hace con las personas que van se discute mucho visitamos los sitios vamos a los juicios no es que digamos alguien presente una carpeta y cae el día de la expulsión tiene que hacer su militancia dentro del ciclo de la creación de cada ciclo es decir el 1 de marzo más o menos empezamos a juntarnos la semana previa el 24 se hace el evento pero todos los que participan del evento tienen que organizarlo claro todos gestionan además de militancia no hay plata el archivo de la memoria consigue un dinero para pagarte las horas que pagaste de sala de ensayo la plaza del estacionamiento de tu auto pero no hay calle precisamente para que sea una experiencia humana y entonces para ir al eje que ponía de la discusión sobre lo espectacular o no en un ex centro clandestino a mí me resulta lo interesante que se haga es que el artista que está ahí es invitado el artista que va a ir a la perla o que va a ir a campo de la ribera o que va a hacer sus obras en el archivo provincial de la memoria a volver a discutir su propia obra y desespectacularizarla no la puede hacer igual que en una sala no debe reproducir el modelo de la sala si su obra se tiene que de algún modo poner en diálogo con los muros de esos lugares y eso convierte a la función en algo más específico más único más enrarecido y de ese modo porque digamos a ver no podés tapar todos los muros no hay que poner una tela negra en el fondo no se puede poner ninguna tela negra en el fondo los muros de estos espacios se tienen que ver lo que se hace es habitar ese lugar con otros que son los espectadores y es una habitación singular en el que vos a través de un hecho poético te pones en diálogo con la memoria activa de ese lugar que no tiene nada que ver con llevar un espectáculo por decirlo de algún modo bueno esa discusión fue salvada felizmente y se da todos los años que lo hacemos y felizmente por ahí han pasado por los 13 años de cine memoria han pasado muchísimos teatristas de Córdoba fundamentalmente pero de otros lados también y siempre sigue dándose en cada edición ahora hicimos una edición más acotada con espectadores porque por el tema de la pandemia teníamos un cupo pero igual pudimos sostenerlo igual pudimos armar un hermoso grupo de teatristas que trabajó activamente en la organización así que bueno tuvo bárbaro yo creo que esos espacios permiten una relación distinta con la historia con lo que nos ha pasado también como pueblo al unirte en esos espacios ocurre algo especial y muy emocionante conmueve realmente yo estuve este ciclo que pasó en el archivo de la memoria y no es como que uno no puede escapar de lo que sucede ahí en lo que refiere a que no puedes escapar de la idea de que estás en un lugar donde torturaron gente o sea es muy fuerte ahora con respecto a estas emociones fuertes yo vos me habías contado antes de esta entrevista sobre un momento muy emocionante para tus actores y para bueno Zeppelin que fue cuando realizan el trabajo de Kiss ¿no? sobre la obra de los chicos que murieron en el puente asesinados de Costec y Sartillán y la verdad que no quisiera terminar la entrevista sin nombrar particularmente lo que fue esa obra lo que fue investigar ir a Buenos Aires encontrarse con los familiares sí, sí después vinieron a Córdoba inclusive en una escena y memoria Leo y Alberto los papás de Darío Santizán le hicieron el documento del ciclo antes de la función de Kiss tanto Kiss como Pinapoy como Urra que son las obras que le siguieron a retrato de un hombre invisible que fueron parte de este ciclo patrio muerte de algún modo son todas experiencias que nos pusieron como ciudadanos de carne viva porque además en el caso de Kiss trabajar sobre una materia muy caliente y tratar de que fuera la obra en formato de teatro contemporáneo no poner chicos disfrazados actores disfrazados de piqueteros se entiende del mismo modo San Martín no estaba vestido disfrazado de San Martín y esa es una de las posibilidades expresivas cuando uno problematiza la forma con la que va a ser algo y en ese sentido yo creo que que bueno fue lo lo vibrante tanto de de Kiss que es una obra con Diego Trejo y Rodolfo Cés que había empezado a hacerla Franco Muñoz primero después lo reemplazó como Operativo Pingapoy que es una obra que hicimos sobre el secuestro de Aramburu con Rubén Gatino Santiago San Pablo y Matías Unzain como Argentina Urra donde incorporamos a Laura Ledesma a Cruz Sovilla que también tiene que ver con el regreso que tiene que ver con el regreso de Perón continuando con esto de volver a pensar la historia argentina como un mapa con creación posible yo creo que todas esas obras que además son las que nos permitieron ir a fiestas nacionales de Castro poner Al Cervantes Al Fiba son obras que te permiten digamos de algún modo estar en contacto muchas veces con cosas muy presentes es decir en el caso de Alberto Santizán y Leo que pararon hasta en mi casa cuando vinieron entonces de pronto es estar en contacto con es decir ese material que uno creó pienso en aquello que me decía Rebeca Bortoleto ¿por qué no se corre de ese lugar y le deja a las experiencias serias de la sociedad los temas serios que me quedó siempre como su bronca la bronca de esta mujer porque yo estaba metiéndome el teatro se metía con temas supuestamente serios que lo son y creer que no el teatro solo tiene que hablar de cositas banales vamos a divertirnos al teatro no necesito que usted me dé su opinión sobre el tema yo en ese sentido soy de los que creen lo contrario y así siguió la saga hasta llegar yo te diría hasta prácticamente la última de nuestras experiencias que si bien esta última obra que es Esdrújula no es una obra sobre patria o muerte también toma un personaje que yo no quisiera dejar de contar que fue hicimos una obra que se llamó Esdrújula Palabra para Bonino que es un diálogo de la estética de Seppelin Teatro y Jorge Bonino que fue un genio del teatro argentino cordobés Teresa María y que nosotros por una cuestión detallada no conocimos pero sí conocimos sus audios su leyenda e hicimos esa suerte de una obra que está pasparada como una especie de disparate que es una arqueología del presente es decir no puede haber una arqueología del presente la arqueología en los términos científicos la arqueología es una rama de la antropología es una ciencia que estudia vestigios y recupera vestigios de civilizaciones pasadísimas está antes de la historia la arqueología después viene la historia la historia viene cuando hay documentos la arqueología cuando hay vestigios entonces hacer una arqueología del presente era como un disparate pero los hechos poéticos las poesías las metáforas de las poéticas en general tanto de la canción como del teatro como de la pintura necesitan del disparate el disparate una arqueología del presente era buscar vestigios de Jorge Boninos en la Córdoba de hoy y trabajar con esa con esa idea y ese norte esa obra que fue esdrújula y que en definitiva yo creo que ha cerrado como de algún modo toda esa esa fuerte experiencia que empezó cuando yo te contaba el inicio del proyecto judicial y que me tuvo todo este tiempo súper ocupado es como que es una vamos y volvemos con la historia de lo que me vas contando yo cuando hablabas de ir a la perla y empezamos la charla hablando de tu primera participación en el festival latinoamericano que también fue en un espacio que había sido docente digo como eso de alguna manera vuelve bueno porque estamos en un lugar porque el territorio y la historia de este lugar de estas paredes de estos muros han marcado realmente nuestros destinos de alguna manera y no los podemos no los podemos escapar o no podemos obviar que eso está en nuestro ADN cordobés absolutamente 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 sí 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 claro así como los festivales de latinoamericanos no podemos hablar de Córdoba o del teatro de Córdoba sin nombrar lo que pasó con los festivales latinoamericanos como surgieron o como el teatro de de los años 90 finales del 90 junto con la ayuda del instituto empieza a encontrar espacios que permiten a los grupos ensayar y seguir produciendo y trabajando como también bueno toda esta historia de Zeppelin aportando por más de 20 años un espacio de memoria de teatro de identidad ¿no? también donde uno puede encontrar en distintos momentos en las distintas obras partes de lo que tiene que ver con esto de lo que vivimos hoy como bueno nuestro presente pero también con nuestra historia que es tan importante la verdad que sí sí y ahora estoy como como para me parece empezar a cerrar digo por la hora nos dijeron no nos pasáramos Guada estoy ensayando voy a hacerlo breve porque tengo después que agradecerte mucho a vos y a otros por este espacio nada para contarte que estoy ensayando la noche como navío que es un una obra que podría estar también dentro de Patria o Muerte porque estoy trabajando la la persecución de la digamos que Sarmiento ordena y Mitra y Sarmiento ordenan sobre el Chacho Penalosa que la lleva adelante y razaba al que era un mercenario uruguayo que trabajaba para el ejército asimilado al ejército argentino un sobreviviente de la guerra del Paraguay ¿no? un sanguinario criminal que con una soldadesca que le proporciona el ejército argentino se pone a perseguir al último caudillo ese Chacho o el penúltimo porque sería Felipe Varela que fue precisamente parte de la escolta del Chacho allá en los Llanos Riojanos Felipe sería el último y vos sabés solo 10 segundos para esto antes del final cuando yo leí la obra hace dos años a los actores no había pasado lo de la pandemia me había parecido Echeverre destratando a la hermana y y apropiándose este millonario terrateniente diciendo que Grabois y todo lo que se habían metido adentro de ese campo ¿te acuerdas? hace unos meses eran la barbarie ¿no? y que él era la civilización y que los actores que habían leído la obra y que estaban esperando que empezáramos a ensayar todos me empezaron a mandar mensajes diciéndome increíble este tipo acaba de actualizar la obra o sea ¿cómo es que todavía tantos años después del asesinato brutal del Chacho todavía estamos divididos en esta grieta sigue siendo la grieta civilización y barbarie yo te agradezco el compromiso que guardas puesto el enorme compromiso para hacer esta conversación y y bueno mi saludo a todo el personal del Instituto Nacional de Teatro que como vos sabrás es la entidad que permite que sobreviva es decir la actividad no sería igual yo creo que teatro habría igual ¿no? teatro habría igual pero no no tendría la posibilidad de profesionalización nuestras salas que tienen los autores de publicar los directores de tener subsidios los investigadores de investigar y de poder hacer teatro con un respaldo institucional que lo da una ley y saber que tenemos una entidad que es el Instituto Nacional de Teatro que nos llena de orgullo por cómo fortalece y promueve el teatro argentino así que solamente para el final y esto dedicado a todos los los muchos hinchas de Belgrano que van a ver esto me voy a poner el barrico bravo que van a ver que van a ver el barrico le do